Mi cumpleaños, en esta ocasión para hablarles de un problema de programación lineal, en este caso vamos a pasar del problema primal al problema dual, para eso vamos a pasar este ejemplo, es el ejemplo número 2, está de manera abstracta, esto quiere decir que nada, le estoy presentando la función objetivo, que en este caso se trata de minimizar, sujeto a estas condiciones o a estas restricciones, en donde si ustedes observan tengo tres variables, la variable x1, x2 y x3, estas variables se presentan aquí o se observan aquí en las condiciones de no negativa, entonces la función objetivo se trata o trata de minimizar, vamos a minimizar la función 6x1 más 3x2, bajo estas restricciones que es 6x1 menos 3x2 más x3 mayor o igual a 2, y la otra restricción es 3x1 más 4x2 más 1x3 mayor o igual a 5, y como les decía, las condiciones de no negatividad me indican que la variable x1 debe ser mayor o igual a 0, la variable x2 debe ser mayor o igual a 0, y la variable x3 también debe ser mayor o igual a 0. Para pasar del problema primal que es este al dual, voy a hacer uso de esta tabla, y también de estas reglas, estas son reglas para pasar del máximo a mínimo, o de mínimo a máximo, es decir, como pasar de maximizar a minimizar o viceversa, de minimizar a maximizar, como no interesa el orden de lo que estés haciendo hasta que estés resolviendo el problema, se pueden aplicar de forma indistinta, por eso tengo esta flechita acá indicando que si yo quiero ir de maximizar a minimizar, debo seguir este orden, o si voy de minimizar a maximizar, pues debo ir de acá hacia acá, bien, bueno, observamos el problema, este problema ya lo tenemos aquí registrado, en esta parte, vean, tengo a mis tres variables aquí colocadas x1, x2 y x3, como decía, se trata de minimizar, y voy a minimizar 6x1 más 3x2, y no hay x3 en la minimización o en la función objetivo, aquí está 6x1, 3x2 y 0x3, y las restricciones son 6x1 menos 3x2 más 1x2 mayor o igual a 0, aquí están 6x1 menos 3x2, 1x3 mayor o igual a 2, perdón. Y la otra condición de negatividad, o la otra restricción es 3x1, 4x2 y 1x3 mayor o igual a 5, 3x1, 4x2, 4x2 y 1x3 mayor o igual a 5, y aquí están las condiciones de no negatividad. Recuerden que la cantidad de restricciones, en este caso 2, me van a indicar cuántas variables voy a tener aquí, y aquí esta restricción estaría relacionada con la variable y1, y esta segunda restricción estaría relacionada con la variable y2. Entonces, aquí puedo poner estas variables y1 y y2, pero además de colocarlas acá, también las voy a colocar en las condiciones de no negatividad, y2, y aquí las condiciones de no negatividad es donde identifico perfectamente a mis variables, o a la cantidad de variables también que tengo, que son 2. Bueno, una vez hecha esta parte, vamos a continuar con la formulación ahora del problema dual. Entonces, aquí el problema primal trata de minimizar, lo que voy a hacer aquí es maximizar, en este caso lo voy a llamar w, al otro problema actual, la maximizar w. Esto nada más para identificar que en la minimización minimizo z, y en la maximización maximizo w. Bueno, ¿quién va aquí como coeficiente de y1, y quién va aquí como coeficiente de y2? Pues recuerden que es esto. Este término independiente, ¿y por qué es un término independiente? Porque observan que aquí no tiene ninguna variable, este también es un término independiente. El término independiente de la primera restricción va a ser el coeficiente de la función objetivo del problema dual. Aquí puedo dar 2, ese es 2, ese es 2. Y el segundo término independiente, el coeficiente independiente de la segunda restricción va a ser el coeficiente de y2, vean, en la función objetivo, aquí está. Bueno, ahora sí vamos a ver nuestras restricciones. ¿Cómo voy a construir las restricciones? Vean, aquí tengo una columna, esta es la segunda columna, y esta es la tercera columna. Esta columna se va a convertir ahora aquí en una fila. Entonces va a ser 6y1, aquí va 6y1, y luego sería 3y2, 3 de y2. Ahora la segunda columna, 3 menos 3 de y1, menos 3 de y1, y 4 de y2, 4 de y2. Y tengo la tercera columna. Va a ser 1 de y1, 1 de y1, 1 de y1, y 1 de y2, 1 de y2. Estas restricciones tienen que estar también sujetas con un coeficiente independiente aquí. ¿Cómo voy a determinar este coeficiente independiente? Vean, esta es la columna que les hablaba ahorita y que se convierte en una fila. Pero si extendemos esta columna, llega a coincidir con el coeficiente de la función objetivo de x1. Entonces, esta columna se va a relacionar con este numerito. Vean, es una sola columna y ese número lo coloco aquí, 6. Este 6 es esto. Esta columna extendiéndola se relaciona con este 3 de x2, que sería aquí, 3. Y esta tercera columna se relaciona con este, que sería 0. Ahí está. Pero ahora, si se dan cuenta, me faltan estos símbolos. Igual acá. Bueno, les decía que voy a ocupar estas reglas y en estas reglas es indistinto el orden. Si vas de maximizar a minimizar o si vas de minimizar a maximizar, lo que sé que hay que hacer es seguir estas reglas. Entonces, fíjense, en esta versión, o en este ejemplo, voy de minimizar a maximizar. Entonces, estoy yendo de acá hacia acá. De minimizar a maximizar. Lo que quiere decir es que voy a ir de acá hacia acá. De minimizar hacia maximizar. Y esto está en relación con estos símbolos que van aquí. Y esos símbolos son reglas para construir el problema dual. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo tengo que hacerle aquí? Bueno, fíjate que aquí tengo las restricciones. Y esta primera restricción, esta primera restricción se relaciona con y1. ¿Sale? Es decir, que me está hablando de esta variable. Esta primera restricción hace alusión o hace referencia a la primera variable, a la variable y1 del problema dual. ¿Y cómo voy a relacionar esto con esto? Ah, bueno, se relaciona a través del símbolo. Dice, si en la restricción, ah, bueno, voy a buscar en la minimización, como voy de minimizar a maximizar las restricciones, aquí está la restricción. Si en la restricción, el problema dice mayor o igual, aquí lo ubico, mayor o igual, fíjate, en la variable, ¿qué sería también? Mayor o igual. Como aquí la restricción me dice que es mayor o igual, lo busco acá, pero como lo voy a pasar de minimizar a maximizar, entonces esta restricción se convierte en el símbolo de la variable que sigue siendo también mayor o igual. De aquí pondría mayor o igual. Voy a insertar el símbolo de mayor o igual. Ahí está. Y ahí está. Mayor o igual. Igual. Pero va a ser mayor o igual a quién? A cero, porque es la condición de no negatividad. Ahora voy con la segunda restricción, y esta segunda restricción, observa, se relaciona con la segunda variable, con la variable y2. ¿Cómo voy a establecer la relación? Ah, pues a partir del símbolo de la restricción. ¿Con quién? También con esto. Nuevamente, como voy de minimizar a maximizar, voy a buscar en las restricciones primero, que voy a buscar este símbolo de mayor o igual. Aquí está. Como esta es una restricción, va a pasar a la variable 2 o y2. Entonces, si en la restricción es mayor o igual, en la variable debe ser también mayor o igual. Entonces sigue siendo este mismo símbolo, ¿no? Esto. Mayor o igual a quién? A cero. Ahora voy de minimizar nuevamente a maximizar, pero voy a relacionar las variables, las variables que están presentes en las condiciones de no negatividad. ¿Qué voy a relacionar con las variables? Este símbolo. Y dice lo siguiente. Esta primera variable se va a relacionar con la primera restricción, observa, del problema dual. La segunda variable del problema primal se va a relacionar con la segunda restricción del problema dual. La tercera variable del problema primal se va a relacionar con la tercera restricción del problema dual, pero la vamos a relacionar a través de símbolos. Ahora voy a buscar variables. Estas son variables. Y las variables están acá. Voy de minimizar a maximizar. Entonces ya pasa, ya vi las restricciones. Perdón, aquí. Ahí está. Tiene una fallita, pero bueno, vamos a continuar. Entonces voy a relacionar esto. Entonces voy a buscar en mis variables el signo mayor o igual. Aquí está. Mayor o igual. Entonces este símbolo de mayor o igual se va a convertir en una restricción o en la restricción en el símbolo menor o igual. Así que esta primera variable que es mayor o igual en la restricción va a tener que ser menor o igual. Voy a insertar el símbolo de menor o igual. Ahí está. Vamos a cambiar aquí el tipo de letra. Ahí está. Luego, la segunda restricción también tiene mayor o igual y esta segunda, perdón, esta segunda variable se relaciona con esta segunda restricción. Dice mayor o igual. Busco aquí, ah, dice mayor o igual. Y si es mayor o igual en la restricción tendría que ser menor o igual que sería este mismo símbolo. Voy a correrlo. Ahí está. Y la tercera variable es mayor o igual. Busco también aquí variables. Es mayor o igual. Y para una restricción sería menor o igual que sería también este. Ahí está. Así que daría nuestro problema dual con la función objetivo, con las restricciones y con las condiciones en la TVA. si las escribo en formato de Word, aquí sería maximizar 2Y1 más, porque este símbolo es positivo, más 5Y2 bajo las restricciones de 6Y1 más 3Y2 menor o igual a 6. Otra restricción sería menos 3Y1 más 4Y2 menor o igual a 3. La tercera restricción sería 1Y1 más 1Y2 menor o igual a 0. Y con las condiciones de negativa de Y1 mayor o igual a 0 y Y2 mayor o igual a 0. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está el problema. si lo comparamos, 6Y3 menor o igual a 6 menos 3Y4 menor o igual a 3 y 1 menor o igual a 0. Y es la función de objetivo y con las condiciones de no negatividad. Bueno, es un placer orientarlos en esta actividad y seguimos en el siguiente ejercicio.